La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Jesús cada mañana despertaba presuroso, y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía, él regresaba sudoroso, junto con sus amigos la noticia comentaba. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama a la conversión. Pidamos arrepentidos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios nuestro, tú que puedes darnos un mismo querer y un mismo sentir, concédenos a todos amar lo que nos mandas y anhelar lo que nos prometes, para que en medio de las preocupaciones de esta vida pueda encontrar nuestro corazón la felicidad verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que han emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien sabe cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos nos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien los libra del castigo venidero. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo en la asamblea litúrgica, alábenlo. En su Creador y Rey en el Señor, alegrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor, y lo dice a cada corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adecto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Hay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo se obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué significa el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él se obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué significa la ofrenda? ¿Quién jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él? ¿Quién jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita? ¿Y quién jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión. Que nos invita a todos a hacer un examen de conciencia con estos hay de Jesús en el Evangelio. Hay ustedes hipócritas, hay de ustedes escribas y fariseos. Que por supuesto nos invita a mirarnos a todos en un espejo, a revisar nuestra vida, nuestra sinceridad, la honestidad de nuestro corazón para acercarnos a Dios. Y también para permitir que otros se acerquen a Dios a través de nosotros. Estos reproches de Jesús son para las autoridades religiosas del momento, también para nosotros en la actualidad y para todos los bautizados. que pudiéramos estar cerrando el reino de Dios a tantas otras personas. El reino de Dios a tantos otros que se quieren acercar al Señor. Pero no lo logran por nuestro mal testimonio, porque no vivimos correctamente en nuestro ser, hijos de Dios, y nos preocupamos por tantas otras cosas, y no por lo que es esencial en nuestra vida cristiana. Tener a Cristo en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra vida. La primera lectura que hemos escuchado de San Pablo a los tesalonicenses, precisamente nos dan dos indicaciones para que vivamos ese ser verdaderamente hijos de Dios, y procuremos tener en nuestro corazón a Cristo, tener en nuestro corazón a Dios. Y lo que hagamos, cuando lo hagamos actuando en el nombre de Dios, permita que muchos otros se acerquen al reino del Señor, se acerquen al reino de los cielos. Ciertamente allá en el cielo, pero también acá en medio de nuestro peregrinar, en la familia, en el trabajo, en nuestras comunidades, que con nuestros gestos, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, también demos testimonio que allí está el Señor, en nosotros, en nuestra vida. Y San Pablo, pues recuerda a los tesalonicenses algo que esta comunidad ha vivido de manera muy especial, y ellos que también lo estaban predicando, los apóstoles, los discípulos del Señor, que predicaban el Evangelio, no solamente con las palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo abundantes frutos. La fuerza del Espíritu Santo, a quien debemos pedir cada día que nos fortalezca, que nos ilumine, que nos guíe, para que los frutos cristianos estén en nuestro corazón, para que los frutos de la vida cristiana del reino de Dios nos permitan ya disfrutarlos ahora. Seguramente muchos hermanos nuestros quienes han partido a la eternidad, como quienes hemos encomendado en esta celebración por su eterno descanso, ya disfrutan de ese paraíso, de ese reino de Dios, de ese encuentro con el Señor. Y nosotros también estamos invitados a preparar ese camino, a que pidamos la fuerza del Espíritu Santo para que demos ejemplo de vida cristiana. Y en ese caminar, en ese peregrinar en nuestra vida cristiana, debemos aprender a renunciar a todo aquello que nos aparta de Dios. Otra de las indicaciones que le da San Pablo a los tesalonicenses, o que menciona lo que aquella comunidad hizo al escuchar el Evangelio y al ver también el testimonio de quienes lo predicaban, era que habían renunciado a los ídolos. Habían renunciado a los ídolos y se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. Allí también debemos preguntarnos, además de ser guiados por el Espíritu de Dios, que lo hemos recibido ya desde el bautismo. ¿Será que aún nosotros estamos siguiendo ídolos falsos, que no son ese Dios vivo y verdadero? ¿Algún ídolo material, algún ídolo cultural, algún ídolo político, algún ídolo humano que nos aparta del Señor? Que puede también ser el pecado, cualquier pecado que nos aleja de ese encuentro en el reino de Dios, con el reino del cielo. Pues debemos dar estos pasos importantes en nuestra vida cristiana para que nosotros también caminemos a ese reino de los cielos y permitamos que otros también caminen en ese camino al encuentro del Señor, que hagan ese camino para el encuentro con Dios en el reino de los cielos. Primero, pedir el auxilio del Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos guíe. Para tener la fuerza también, en segundo lugar, de renunciar a todos aquellos ídolos, a todos aquellos ídolos que nos impiden ser verdaderamente discípulos del Señor. Para que aceptemos ese Dios vivo y verdadero, que nos da la vida eterna, que nos da la vida plena, que nos da la felicidad verdadera. En la oración del comienzo decíamos que en medio de los afanes de este mundo aprendamos también a considerar, a encontrar la verdadera felicidad. Y esa verdadera felicidad es el encuentro con nuestro Dios. Que con la fuerza del Espíritu Santo busquemos siempre ese encuentro. Con Jesús en la Eucaristía, en su palabra, y haciendo también el bien al prójimo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres. Pidamos por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. En lo pedimos, Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos, y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. De lo pedimos, Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia. Por los enfermos y afligidos. Para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. De lo pedimos, Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos, también por quienes nos acompañan a través de la radio, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el Señor. Roguemos al Señor. De lo pedimos, Señor. Escucha a Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. Y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. Y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, me quedas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha invitado en silencio a mí, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. Y en el vino y pan su corazón. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable. A Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro que por medio de un sacrificio único, el de Cristo en la cruz, nos has adoptado como hijos tuyos, concede siempre a tu iglesia el don de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro. Te bendecimos y te glorificamos, porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos. Te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel tu pueblo con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina, dándole la fuerza de tu espíritu. Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida, para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, Santo, santo es el Señor, llenos de su gloria está bendito. el cielo y la tierra, santo es el Señor. Bendito el que viene en su nombre Oh sana en el cielo Santo es el Señor Santo es el Señor Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias con la plegaria de bendición Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre de bondad Celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo A través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva Y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu hijo Fortalécenos con este mismo espíritu A todos los que hemos sido invitados a tu mesa Para que todos nosotros pueblo de Dios Con nuestros pastores El Papa Francisco Nuestro Obispo Mario Con los presbíteros y los diáconos Caminemos alegres en la esperanza Y firmes en la fe Y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo A todos los demás difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles y los Mártires Santa Mónica Y todos los Santos Te invocamos Padre y te glorificamos Por Cristo Señor Nuestro Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente El saludo de la paz Cordero de la paz Señor Jesucristo que quita el pecado Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quita el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quita el pecado Señor Jesucristo que quita el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Señor Jesucristo que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Señor Jesucristo que quita el pecado del mundo Hoy declaro Hoy declaro tu majestad Incomparable es tu santidad Tú eres el hijo de la paz Tú eres el hijo del Dios viviente Mi salvador Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Tú Jesús mi salvador Te adoro a ti Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Tú Jesús mi salvador Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Hoy declaro tu majestad Incomparable es tu santidad Tú eres el hijo del Dios viviente Tú eres el Hijo del Dios viviente Mi salvador Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Tú Jesús mi salvador Te adoro a ti Tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente, Tú Jesús mi Salvador, te adoro a Ti, te adoro a Ti, te adoro a Ti. Oremos. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de Tu amor y danos la fortaleza y generosidad necesarias para que podamos cumplir en todo Tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Tengo gracias al Señor. Mientras recorres la vida, Tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.